Todos están yendo encima de Corazón Serrano ¿Se la sufrí? Corazón Serrano viene generando polémica ¿Y por qué? Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie Sí, por esa canción No sufriré por nadie Que la hizo popular Fran Castillo Cantante de Suyana Que de verdad el estilo que le metió esa bomba está... Muy bueno Y ahora Corazón Serrano graba la misma canción Junto al grupo Berén Y la cantaron en su aniversario Y esto no le ha gustado a mucha gente Recuerden que el público es quien te levanta Y quien te baja Es un poeta Es un poeta Ahora Fran Castillo tendrá los derechos de esta canción Es una muy buena pregunta la verdad Y si no los tiene Francito te recomiendo que Te vayas corriendo a buscar el doctora Porque si no el video... Te lo baja mi hermano Te lo baja Estás bien pendejo Bien pendejo Pero al margen de todo lo que yo creo Es que hubiera sido bonito de que colaboren Entre Corazón Serrano Fran Castillo Grupo Berén Así la industria de la música crece Así nos unimos más Pero... Lamentablemente Aún nos falta Apoyemos a los nuevos grupos A los nuevos artistas que vienen saliendo Ya ve Corazón Serrano Hazte una Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es más Hubiera sido bonito que inviten a Fran Castillo a su aniversario Ufff Eso hubiera sido pero... A eso se le llama estrategia ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué versión te gusta más? ¿La de Fran Castillo? Porque de ahora en adelante No cumpliré por nadie No, 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 no Corazón Serrano Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no